Hola Capricornio, ¿qué tal? Bienvenido a tu lectura de signo Capricornio, elemento de tierra, son luna, ascendente o venus, mi nombre es Tania y vamos a hacerte a través de nuestras cartas sabias y chivatas, ¿verdad? Pues esa predicción, vamos a ver cómo está tu energía y qué es lo que viene para ti en los próximos días, justamente cuando tú te encuentres ahí. Como siempre me gusta recordaros que se tratan de tiradas generales, si es el caso de que tú necesitas mayor información o simplemente no te resuena nada, puedes ver tus otras lecturas de signo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a comenzar entonces barajando cartas para nuestros queridos amigos Capricornio y por supuesto también a través del tarot me voy a centrar en el terreno sentimental. Venga, vamos a ver qué es lo que viene para nuestros queridos Capricornio. Capricornio, a ver, Capricornio, sol, luna, ascendente o venus, Capricornio, sol, luna, ascendente o venus. Bueno, yo siento que las cartas ya están barajadas, así que vamos a hacer el corte y vamos a comenzar, vamos a comenzar. Bueno, lo que te viene entrando es el rey de bastos, aquí en este tarot viene representado como tal, es un tarot precioso, pero realmente nos está hablando de la energía de un rey de bastos, ¿no? Representando tu propia energía Capricornio y fíjate lo que viene detrás, la carta del ermitaño, wow, con la carta de la rueda. Yo creo que tú aquí lo que estás esperando o llevas tiempo esperando ese momento, ¿verdad? Donde uno ya siente que todo por fin ha merecido la pena, donde uno siente que todo ese esfuerzo, que todo ese trabajo no es en vano. Y yo como siempre, de verdad, tengo que volver a recordarlo, cada uno lo lleva a lo que le resuene, a lo que entienda, a lo que está esperando, porque esto puede ser muchas cosas, esto puede ser un reconocimiento en tu vida laboral, esto puede ser un reconocimiento en tu área sentimental, puede ser un reconocimiento de la gente que te rodea, puede ser incluso una satisfacción en lo personal. ¿Por qué? Pues porque todo lo que has hecho o todo lo que vienes haciendo lo haces porque siempre hay una intención detrás de todo lo que hacemos, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, el hecho de actuar, el hecho de hablar, el hecho de... es porque hay una intención y tu intención es el amor. Podemos estar hablando de un Capricornio que está muy comprometido con los suyos, con su familia, con sus hijos si es que los tiene, con tu pareja si también es que la tienes, o simplemente con tus padres, o con las relaciones amistosas, los amigos, no lo sé. Pero desde luego viene para ti mucho amor, amor triplicado, amor al cubo, porque te viene entrando una de las mejores cartas, que es el Aztecopas. Luego ya sabéis que efectivamente vamos a ver a través del tarot. Bien, entonces, llevas tiempo esperando. Yo no sé si tú es que eres paciente o no has tenido de otra y te ha tocado ser paciente, pero por fin esa carta de la rueda, que es tu destino, es tu regalo divino, empieza a moverse. Esto también yo muchas veces lo entiendo como que uno se ha esforzado, uno ha trabajado, uno ha luchado, y a lo mejor, pues eso, ¿no? Incluso ha podido haber gente, ¿verdad?, que no ha sabido en ese momento apreciar todo lo que tú has hecho. Insisto, lo has hecho por amor. Una manera incondicional, ¿no?, en la que tú has tenido de entregarte y de sacrificarte por y para los demás. Entonces eso también puede ser eso, ¿no?, que por fin llega ese momento donde tú te das cuenta de que ahora sí, ahora entiendes por qué tenías que pasar por ciertas situaciones, ahora entiendes, por ejemplo, por qué tenías que vivir lo que has vivido. Bueno, con respecto al tema de salud, viene entrándote como el tema de huesos, huesos, caderas, rodillas, no sé, todo lo que tenga que ver con movimiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, nunca es nada que no se pueda, evidentemente, poner un remedio, ¿no? Y vas a seguir porque tú no conoces otra, porque dije en las cartas que aunque tú, por ejemplo, tengas ese resultado, ese beneficio, o por ejemplo, en el trabajo, mismamente no, que tú vienes trabajando mucho, esforzándote mucho, lo que sea que sea, yo quiero que quede algo claro, lo que sea que sea que tú vienes haciendo, lo vienes haciendo con mucho sacrificio. O sea, esto está clarísimo. El hecho de que tú te hayas parado un poco a pensar y decir, bueno, es que a día de hoy todavía yo no tengo lo que merezco, o a día de hoy mi vida no está como debiera, pero también dicen las cartas que a pesar de que tú vienes del trabajo y del esfuerzo, vas a seguir, ¿por qué? Porque tu naturaleza es esa, porque tú eres una persona luchadora, porque eres una persona que puedes estar como muy acostumbrada, o muy acostumbrado, sí a tener una vida acomodada, a tener cosas a tu alcance, pero siempre y cuando te las ganes tú. Esto es muy típico también del Virgo, los Virgos suelen ser así. Dice que la planificación, los recursos y esfuerzos, fíjate, que has invertido en tus sueños, te depararán una gran recompensa, ¿correcto? Porque te toca el momento de la recogida, porque te toca el momento de recoger esa gran siembra, ¿verdad? Esa cosecha, realmente tiene unas cartas muy favorables. Y curiosamente, eres capricornio, eres un elemento de tierra, pero te viene entrando el agua, que son las emociones, son los sentimientos, porque tú eres un capricornio muy comprometido con el amor. Eres un capricornio muy comprometido con el amor de los tuyos. Es que el amor no tiene por qué ser de pareja, ¿no? Es decir, eres tremendamente generoso. Yo creo que tú puedes quitarte las cosas para dárselo a las personas que amas. O cuando tú, por ejemplo, sientes que alguien necesita tu ayuda, tú estás ahí. Cuando tú, por ejemplo, necesitas, no sé, esforzarte, insisto, la palabra esforzarte me la están dando muchísimo en tu lectura. Porque siento que sí, que eres un capricornio demasiado comprometido. Y mira, otra carta que te habla precisamente de lo mismo. Un nueve de bastos. Trabajo, trabajo y trabajo. A lo mejor no conciben la vida de otra forma, ¿verdad? Porque estás tan acostumbrado a trabajar que tú no entiendes la vida de otra forma. Hay quien no entiende tu energía. Hay quien no entiende, a lo mejor, te han malinterpretado. Yo también creo que muchos de ustedes venís de pasar alguna situación de conflicto. Tenéis un tres de espada, tenéis un cinco de espada. Esto yo creo que es porque para algunos de ustedes, a lo mejor también cuando estamos hablando de recoger ya por fin la siembra, de que llegue ese momento tan deseado o tan esperado por ti, yo creo que también tiene que ver en parte con personas que han podido traicionar tu confianza. Con personas que en un momento dado tú consideras que han sido desleales. ¿Por qué? Porque se han apartado de ti, ¿no? Porque tú has podido estar ahí cuando ellos te necesitaban y cuando tú vienes a necesitarlos, ellos no han estado ahí. Esto yo creo que puede resonar muchísimo contigo. Bueno, de todas las maneras, fíjate, mira, yo no sé si tú en un momento dado eres rencoroso o no lo eres, pero yo creo que aunque a ti el hecho de las personas que te hayan hecho mucho daño, ¿no? El hecho de que te hayan llegado a traicionar. El hecho de que tú a lo mejor no vuelvas a confiar en ellos como antes, porque ya la cosa no es igual, ¿verdad, Capri? Pero yo creo que si este tipo de personas a día de hoy necesitasen tu ayuda, yo creo que tú estarías ahí, estarías ahí. Mira, justamente cuando te estoy diciendo esto, aparece una carta preciosa, el 10 de copa. Mira qué carta más bonita. Mira qué carta más bonita, ¿no? Es que es dulzura, ¿verdad? Es amor, es amor incondicional. Es un amor que uno dice, mira, no voy a olvidar, yo no me voy a olvidar del daño que tú me has hecho. Yo no voy a olvidarme, ¿no? Que cuando más me has hecho falta a lo mejor tú has cogido y me has dado esa espalda, ¿no? Pero que te hago falta, necesitas algo, yo te voy a ayudar. Yo creo que tú eso es algo tan lindo, es algo tan bonito que trae el Capricornio. Mira, dice que es el momento de expresar tu amor y tu afecto a tu familia. Por ejemplo, esta carta también nos puede estar hablando de que vas a estar momentos rodeados con tu gente querida. Pueden ser, por ejemplo, reencuentros, viajes, pueden ser celebraciones, algún tipo de comida, que a lo mejor tú tengas pendiente visitarlos, que ellos puedan visitarte. Pero esta carta también te augura encuentros, efectivamente, con personas que son muy importantes para ti. También es un buen momento para darte la enhorabuena, fíjate, por tu esfuerzo. O sea, otra vez te dicen que, desde luego, lo que vienes de vivir, por lo que vienes de pasar, es gracias a lo que has trabajado, a lo que te has esforzado. Y mira, me da igual que esto no sea un trabajo, en una oficina, en un banco, en un supermercado, no sé. Da igual, es el hecho de lo que tú te has esforzado, de lo que tú has trabajado por y para los tuyos. A lo mejor si tú estás solo, quizás, o si tú te contemplas solo en el mundo, a lo mejor no te esfuerzas tanto. Pero cuando sabes que tienes a alguien ahí, que quizás depende de ti, o porque simplemente estás ahí para ayudarles, ¿no? Porque lo que tienes lo compartes, eres muy generoso de corazón. Simplemente por eso eres una personita que, claro que sí, la rueda de la vida te dice, hombre, tienes el haz de oro, o sea, perdón, tienes el haz de copa, quiero decir. El haz de copa es la abundancia en el amor. Y la gente que se hayan podido portar mal contigo, la gente que te haya traicionado, verás como esas personas van a necesitar, van a tener que pedirte disculpas. O van a necesitar tu ayuda. La vida sabe muy bien cómo le da a cada uno su karma. Y el karma es algo que llega para todos. Vamos a centrarnos ahora en el terreno sentimental, mi querido Capricornio. No olvides que tienes ahí tus otras lecturas de signo, pues para que la lectura sea más completa, ¿no? Porque a lo mejor esto no te resuena y evidentemente necesitas ver qué es lo que viene para ti. Vamos a ver, Capricornio en el terreno sentimental. Mira, eres muy reservado en el terreno sentimental. Yo creo que tú eres una personita, aparte de intuitivo, por supuesto, porque te viene entrando la sacerdotisa, aparte de intuición, no sé si te puede estar resonando un signo de agua, piscis concretamente, pero yo creo que tú con respecto a los sentimientos eres un poco reservado. No sé si es que te cuesta o simplemente pues porque uno considera que no puede ir tampoco por ahí siendo muy impulsivo. En cuanto al terreno sentimental, ¿me explico? En el amor puedes ser muy generoso, lo que entendemos, ¿no? Lo que ya te ha salido en tus cartas. Puedes compartir, puedes dar, puedes forzarte lo que tú quieras. En el terreno sentimental como tal de pareja, eres una personita un poquito bastante reservada. También esta carta nos habla de que eres alguien muy intuitivo, como yo te venía diciendo, y que tienes quizás como un sexto sentido para que cuando a lo mejor te viene alguien, ¿verdad? Y quiere conquistarte o quiere un acercamiento, yo creo que tú ya como que ya sabes perfectamente de dónde le salen los hilos, sí. Ya sabes quién maneja esa marioneta, ya sabes qué te va a decir, no sé. Tienes como una especie de intuición, aunque evidentemente eso no quita, ¿verdad? Que de vez en cuando te hayan vendido una historia un poco demasiado elaborada y tú hayas caído, eso es lógico. Pero bueno, también eso te trae precisamente esa trayectoria y esa experiencia para que tú también puedas saber quién es de fiar y quién no. La carta del 6 de espada, no sé si te alejas de algún lugar, no sé si te has hecho la promesa de no regresar a un lugar, a una relación, regresar con alguien. Pero esto yo no sé, pero yo tengo en estas cartas, me da la sensación de que muchos de ustedes os habéis hecho como esa promesa firme de no regresar, de no darle oportunidades a alguien o de terminar completamente con alguien. Con alguien que a lo mejor es como que quizás no has vivido solo tú o no has estado sola en la relación. Claro, esto ha podido llegar a tratarse de alguien que al mismo tiempo que estaba contigo pudiera estar haciendo un triángulo, ¿no? O teniendo otras opciones. Y claro, evidentemente yo no te veo, mira, con la carta del loco, no. Yo te veo a ti que tú esto lo tienes claro, el que la carta del loco coge de repente sus bártulos y se va. Se aleja, ¿no? Va hacia lo nuevo, va hacia lo desconocido, simplemente se adentra en un mundo, en una vida del día a día donde tú sabes que vas a vivir experiencias. Eso es un poco, digamos, de decir, mira, yo no me quedo donde yo he estado, ahora voy a ser libre, voy a mirar un poco por mí. Entonces muchos de ustedes habéis hecho esa promesa, ese juramento. Y ¿sabes qué pasa? Que aquí hay un juramento, una promesa como muy firme con vosotros mismos. Aquí hay mucha congruencia, aquí hay mucho decir, basta, o sea, esto no me lo merezco, esto no lo voy a permitir más y veo que te alejas, ¿no? Con la carta del loco, vamos a ver qué te puede llegar a deparar la carta del loco. Hombre, la carta del loco desde luego te hace que trabajes en ti, que trabajes en ti. Lo que son las relaciones, ¿verdad? Yo lo digo siempre en mis interactivos, ¿no? Que gracias a las personitas que conocemos, gracias a las relaciones, nos guste o no, nos hace despejito y podemos llegar a conocernos en mayor profundidad nuestras luces y nuestras sombras. Entonces aquí hay un capricornio que trabaja mucho en sí mismo. Hombre, con la carta del loco te puedo decir que si tú sientes que la lectura hasta ahora tiene sentido, yo te puedo decir que evidentemente el amor te llega, sí. Que tú puedas tener una nueva oportunidad, sí. Que puedas en un momento dado, incluso no con una persona, o sea, no que te vengan una persona, puedes incluso tener, o sea, de estar tranquilo, de estar completamente tranquilo, a que te vengan dos personas. Dos personas, dos candidatos que quieran simplemente ganar tu amor, conquistarte. Y ahí tú vas a tener esa difícil elección, ese do de espada, ¿no? Y tú esto lo puedes tomar como algo muy irónico. El hecho de decir, bueno, yo es que me he pegado un tiempo solo, no tenía noticias en el amor, no tenía nada, y de repente vienen, y vienen dos personas. O sea, que vas a tener que tomar un poco esas decisiones. Ya me dicen las cartas que ya habría alguien en este momento, habría alguien muy interesada. Yo no sé si sería un signo de tierra, Tauro, Capricornio, Virgo, o estaríamos hablando de un elemento de aire, Acuario, Libra o Géminis. Pero aquí hay un paje de espada, y un paje de espada que te está observando. Y es una persona que está estudiándote con interés. Puede ser un candidato que se quiera acercar. Tú puedes estar al tanto de esto, o no, o a lo mejor ni te suena. O a lo mejor sabes de quién se trata, pero le has dado completamente la espalda. No lo sé, pero dicen las cartas que sí. Que evidentemente en este momento sí tendrías un candidato. La carta del mundo. Es que te veo en tu propio mundo. Te veo expandiéndote. Te veo conociendo incluso personas muy interesantes que sean de otro lugar. Si tú, por ejemplo, como dicen las cartas, vas a tener que tomar decisiones porque de no tener nada, te van a pegar en la puerta dos candidatos o más. Claro que sí, podemos dejarlo eso, ¿no? Abierto. Estas personas pueden ser de otro lugar. Estas personas pueden venir de otra parte del mundo. O con estas relaciones, con estas personas, puedes tener incluso la oportunidad de viajar. ¿De acuerdo? De hacer movimientos. Porque desde luego movimientos vas a tener. Y lo que te dicen también las cartas con respecto al amor es que del pasado no regresa nada. No es que no regrese, no regresas tú. O sea, el pasado se queda en el pasado. Muchas veces, ¿verdad? Cuando hemos vivido algo, siempre tenemos la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Algún día llegará? ¿Pegará mi puerta? ¿Volverá la vida a darnos una oportunidad? Yo te diría que no. La carta del guía de espada, también porque es una decisión tuya. No es por... Es porque tú ya tomas esa decisión. Si es que lo tengo aquí. Las primeras cartas ya me lo decían, ¿no? Que tú te habías hecho la promesa firme y rotunda de no volver a nada del pasado. De no volver a creer en el pasado. Entonces, a mí, evidentemente, tu motivo tienes que tener, ¿no, Capri? Vamos a darte, por último, un mensajito de tu hada madrina. Mira. A ver. Aquí hay una carta. Mira qué carta. Dice invierno. Y te dice, en los meses invernales adquieres conciencia de las respuestas a tus plegarias y afirmaciones. Te habla mucho de la estación del invierno, ¿verdad? Del frío. Nosotros, yo, por ejemplo, donde me encuentro es verano. Pero, claro, muchos de ustedes estaréis también en esa otra parte del mundo. Donde estaremos, pues, en invierno. Así que, te dejo este mensaje. Te dejo esta lectura. Siempre espero que le llegue a la personita adecuada. Déjame, si no, comentarios. Gracias. Te mando un besito enorme donde quiera que te encuentre. Nos vemos en una siguiente lectura. Chao.